Sobre la noche del pasado 3 de abril, los habitantes del Barre La Esperanza hicieron presencia en una versión de la actividad recreativa deportiva para el Parque 2023. Evento realizado con el fin de brindar hacia la población de este sector una alternativa deportiva de realizar actividad física en el multiparque. Este evento contó con la participación de niños y adultos de la comunidad de los alrededores del multiparque. Con el acompañamiento de INDERBA, mediante actividades de recreación física y trabajos en entrenamiento funcional. Esta es una actividad que el INDERBA está trayendo a todas las personas de aquí de la Comuna 5 y no solamente la Comuna 5, sino para toda la comunidad de Barranca de Armeja, para que en esta Semana Mayor, esta Semana Santa, tengamos esas actividades de integración, esas actividades de regocijo en la familia. Por eso, en esta Semana Santa nos desplazamos acá con las actividades lúdico-deportivas. No solamente va a haber fútbol, fútbol-tenis, sino que también vamos a tener actividades para los niños, actividades funcionales, aeróbicos. Todos los programas misionales del INDERBA los tenemos aquí en el multiparque La Esperanza. No solamente es que se quedan ahí en su casita, sino que también en la noche estamos aquí en el multiparque de 6 a 7, haciendo actividad recreativa. De 7 a 8 tenemos funcional y en las horas de la mañana de 10 a 12 estamos con todas las actividades deportivas. Vamos a tener microfútbol, tenemos fútbol-tenis, tenemos tenis de mesa, exhibición de boceo para todos los niños, para todos los jóvenes, adolescentes, que vengan y se diviertan en esta Semana Santa. Y la invitación es para los habitantes del Barrio La Esperanza para que se integren a las diferentes actividades recreativas organizadas por INDERBA y Alcaldía Distrital, que sin duda funciona para el entretenimiento deportivo en la población de este sector de Barranca Bermeja.